Y bueno, para dar inicio a esta siguiente conferencia del quinto encuentro de negocios del clúster de electrodomésticos con el tema cómo ser un proveedor estratégico de Whirlpool, me voy a permitir presentar a nuestro siguiente conferencista. Ahora, el ingeniero Luis Barrio es ingeniero mecánico con maestría en aeronáutica por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y con maestría en administración de empresas por el Cerem Business School, Escuela Internacional de Negocios en España. Antes de iniciar su carrera en Whirlpool, el ingeniero Barrio trabajó 14 años en Faurencia, un proveedor automotriz global ubicado en el estado de Michigan, como presidente de asientos automotrices en Norteamérica en esta empresa. Previo a Faurencia, trabajó 10 años en Valeo en diversas posiciones, desde gerente de compras hasta gerente de planta en distintas ubicaciones geográficas de la compañía en España, Argentina y Estados Unidos. El ingeniero Luis Barrio es actualmente el vicepresidente de abastecimiento estratégico global en Whirlpool desde abril del 2018 y es el responsable de liderar la estrategia del equipo de abastecimiento estratégico de Norteamérica, buscando optimizar costos, calidad, entrega y tecnología, además de buscar alianzas globales estratégicas en apoyo a la unidad de negocios de la región. Cuenta con una amplia experiencia en áreas de desarrollo y administración de proyectos enfocados al abastecimiento estratégico, desarrollo de proveedores, negociación efectiva, análisis y definición de estrategias, así como resolución de problemas. Es un honor para este clúster de electrodomésticos darle la bienvenida a nuestro siguiente conferencista, el ingeniero Luis Barrio. Bienvenido, gracias por estar aquí adelante. Buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Cansados? ¿Con hambre? Bueno, el primer objetivo mío es tratar de hacer una charla lo más amena posible y lo más rápido posible. Estamos cansados todos, las presentaciones han sido muy, muy interesantes y antes que nada querría agradecerle a Eduardo la oportunidad que me ha dado de venir a conversar con ustedes y a los directivos del CLELAC. Es un honor para mí, también es un orgullo para mí representar a Whirlpool. No tengo demasiado tiempo en la compañía, pero me hace mucha ilusión de poder trabajar con ustedes. Algunas de las conversaciones que hemos tenido hoy dan un poco de miedo, ¿no? ¿No les parece? Sí, no. Bueno, en Whirlpool a nosotros nos hace mucha ilusión. Si bien tenemos ciertas preocupaciones al corto plazo por la situación socioeconómica, lo cual conlleva ciertas dificultades con respecto a las materias primas, las tasas de importación y demás, también somos conscientes de que nuestra industria y la sociedad está cambiando rápidamente. Entonces, tomamos estas situaciones externas a nosotros como una oportunidad para ser mejores de lo que hemos sido antes. Cada decisión que tomamos, la tomamos desde el punto de vista estratégico y no tomamos una decisión reactiva que nos puede llevar a una situación como compañía que no deseamos. Para lo cual es importante esta conversación que tengamos con ustedes hoy. Antes de comenzar, la primera vez que vine a México fue en el 93. lo pensé ayer y digo, ya hace 20 años, ¿no? 25 años. Lo cual, me dije a mí mismo, bueno, me estoy poniendo viejito, ¿no? Si ya hace tantos años que vengo. Y me hace mucha ilusión estar aquí hoy. Yo debo haber venido 50 veces en los últimos cuatro años. Y he tenido unas experiencias increíbles con muchos amigos y colegas aquí en México. Entonces, dos objetivos. El primero es presentarle quiénes somos en Whirlpool. Y el segundo, qué esperamos de una relación con nuestros proveedores. Y qué mejor forma de empezar es que mostrándoles nuestros productos. Entonces, lo vamos a hacer en un video corto de unos dos minutos. Gracias. 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 Nuestra focalización como campaña es fundamentalmente el consumidor. Entonces, nosotros, si bien fabricamos cosas palpables, vendemos una experiencia y es alrededor de esos donde nos tenemos que seguir focalizando. En Estados Unidos tenemos el 38% del mercado. Ya vamos a verlo en un segundo. Quiere decir que estamos en más de un tercio de los hogares, en más de uno de cada cinco hogares en el mundo. Para nosotros es importante porque estamos en una parte del hogar que es importante para todos nosotros. Entonces vamos a continuar con esta filosofía en la compañía. ¿Cuál es nuestra visión? Es ser el mejor. Y somos el mejor en muchos aspectos y estamos orgullosos de eso. Nuestra misión es clara y nuestros valores, que aquí los listamos, el respeto, la integridad, la diversidad e inclusión, el trabajo en equipo y el espíritu de ganar, son parte de nuestra historia y ya voy a hablar un poquito de ello. Pero quiero pararme aquí un segundo porque yo creo que nosotros aquí en México tenemos una cultura muy alineada con estos valores. son los valores de Whirlpool mundial. Pero como ya dije, hace tantos años que vengo a México y he trabajado en dos compañías automotrices anteriores y las mejores plantas, las mejores performances las tenemos aquí en México, en ambas compañías. O sea, creo que nos tenemos que sentir orgullosos y saber que estos valores, que son los valores de Whirlpool, son absolutamente consistentes con los valores de México. Como dije, tenemos una larga historia. Nacimos hace 107 años y aquí está la lista de las distintas compañías, comenzando con Upton, que es el origen de Whirlpool, Inventor Harbor en Michigan. Hemos ido creciendo e incorporando distintas compañías que aquí están listadas. Y yo creo que también parte de nuestra cultura es comprender nuestra historia y saber que somos la adición de fuertes emprendedores. Cada vez que sumamos nuevos hermanos a nuestra familia, la cultura es de curiosidad, ingenuidad, saber escuchar, tener los ojos bien abiertos para tomar lo mejor de quienes se incorporan a nuestra familia y continuar reenforzando nuestros valores. La última compañía es Indesit en Italia, que ha sido adquirida recientemente. Y entonces es parte de las brands que hemos mantenido y que continúan siendo líderes mundiales. Nuestra presencia mundial. Ya voy a hablar de las compras un poquito. Y aquí tenemos el listado de las marcas en que tenemos presencia en el mundo. Como decía antes, somos el número uno en Estados Unidos, en Rusia y en otros mercados, pero somos líderes en donde estemos en el mundo y cubrimos todas las regiones mundiales. Aquí está la lista de nuestras marcas. Aquí no está KitchenAid, ¿no? Small appliances. Sí, perfecto. Es un ícono del que estamos orgullosos. Este año es el 100 aniversario de KitchenAid y vamos a lanzar un limited edition del mixer, que estamos muy contentos. Y como verán, la lista de máquinas, de marcas, incluyendo aquí ACROS, en México, que es donde estamos en nuestras plantas. El grupo. Podemos hablar de las ventas. Podemos hablar de la cantidad de personas. Está listado aquí. Lo que yo veo como muy importante en este slide es la cantidad de lanzamiento que estamos haciendo. Nuestra diversidad en marcas y demás. Si bien puede llegar a ser un handicap desde el punto de vista de manejar la complejidad de nuestro negocio, realmente es una ventaja competitiva. Hemos lanzado 100 nuevos productos en el 2017. So, Whirlpool es una compañía muy dinámica. Como dije antes, es focalizado en el usuario y constantemente desarrollando soluciones para satisfacer las necesidades. México. México forma parte de una región que para nosotros es extremadamente importante. Aquí es la sede, inclusive en Monterrey, es la sede de nuestra división LAR North, que le llamamos, que es Latinoamérica Norte. Desde aquí, con la central en Monterrey, se gestionan las ventas para 40 países. En el norte de Sudamérica, Caribe, Centroamérica y aquí en México. Tenemos una historia muy importante. Aquí está el footprint de nuestras plantas. Tres plantas aquí en Monterrey, por supuesto en Celaya. Fabricamos refrigeradores, lavadoras, estufas, principalmente. Entonces, ahora vamos un poquito a la parte de proveedores. Como dije antes, Whirlpool, siendo el número uno, habiendo crecido durante 107 años y teniendo éxito, ha ido creciendo, adquiriendo compañías. Estamos muy ilusionados, como decía al principio, con los desafíos que tenemos. La competencia hoy no es la misma que hemos tenido históricamente. Requiere nuevas cosas de nuestra parte y parte de esa tiene que ver con los abastecimientos. Hoy, como resultado de nuestra historia, nuestra situación de proveedores, nuestro panel de proveedores es generalmente regional. El 25% de lo que compramos en Norteamérica es de proveedores que también nos suplen en otras regiones del mundo. Y eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque nosotros necesitamos hacer el leverage, como se dice, de nuestra situación global. Nuestros productos se están globalizando y necesitamos proveedores que puedan soportarnos globalmente. Tenemos un plan para, en los próximos cuatro a cinco años, hacer un cambio. No solamente en la cantidad de proveedores que tenemos en nuestro panel, sino también como globalizamos a nuestro panel de proveedores. Yo creo que para la audiencia aquí es muy interesante porque ya vamos a ver lo que representa el mercado de Whirlpool potencialmente para ustedes, regionalmente, pero también globalmente. México, nuestra actividad principalmente en Norteamérica y en Latinoamérica, el volumen más grande es en Estados Unidos. Y para México es una oportunidad increíble para hacer un crecimiento de ventas hacia Whirlpool. Hoy día compramos en México unos mil millones de dólares, lo cual la mitad es para nuestras plantas aquí en la región y la otra mitad es para exportar a Estados Unidos. En Estados Unidos compramos unos seis mil millones, de los cuales los mil millones compramos en México es parte. Y globalmente compramos 12 a 13 mil millones de dólares. Entonces, yo creo que es importante mantener en mente la necesidad de globalizarnos, pero también de diversificar. Y quizás van a tener alguna pregunta y si no lo podemos platicar luego por la tarde, la situación en especial sobre las tarifas que el gobierno de Estados Unidos está poniendo en importaciones de China. Yo pienso que esto también es una oportunidad para México porque sabiendo de las capacidades y las habilidades de la región tiene mucho más sentido un crecimiento de las compras aquí en México. Aquí está la lista de productos que compramos. Prometido a la charla en 20 minutos, me quedan cinco, así que en ese sentido podemos discutir más. Voy a pasar a la próxima slide. ¿Qué significa? Nos tenemos que focalizar primero localmente, pero tenemos que ver más allá. Whirlpool hace negocios con socios estratégicos. Yo he visto con sorpresa cuando me he juntado, he venido a la compañía, que hacemos negocios con proveedores de hace 60 años. Es parte de nuestros valores y eso es muy importante. Es muy importante por el compromiso mutuo de hacer las inversiones correctas para crecer juntos. O sea que indudablemente, ya lo he explicado, esto para todos nosotros significa una oportunidad de crecimiento. ¿Qué esperamos de los proveedores estratégicos de Whirlpool? Calidad, por supuesto, cero defectos. No estamos satisfechos con la performance de nuestros proveedores actualmente. Sin embargo, la mayoría de nuestros proveedores ya entregan cero defectos. Y así hacia ellos es donde tenemos que seguir trabajando. Costo. Costo es que necesitamos ser competitivos. Y el producto comprado significa tanto para nuestro P&L que no podemos ser competitivos si no tenemos materiales competitivos. ¿Y qué significa para nosotros materiales competitivos? No es tener un precio más bajo que el vecino. No es tener un buen precio en el mercado. Nosotros compramos competitivo si realmente podemos comprar por debajo del mercado. Y nuestro socio estratégico puede tener una buena rentabilidad. ¿Y cómo lo logramos? Es lo que tenemos que hablar. ¿Cómo diseñamos un proceso que no es el resultado de todos los procesos de su fábrica que le entregan a sus distintos clientes? ¿Cómo hacemos un proceso específico para nosotros que contamos con el volumen y podemos afrontar la inversión para lograr las eficiencias industriales mejores que el promedio del mercado? Para hacer consolidación de la compra de materia prima para tener el mejor precio del mercado. Y toda la adición de los elementos de costos, si desarrollamos la relación correctamente, nos van a llevar a tener un precio que es menor que el del mercado. Y ese es nuestro objetivo para poder ser competitivos y rentables. Delivery, yo creo que mis colegas ya hablaron del delivery, está claro. Necesitamos las piezas que necesitamos en el momento en que las necesitamos. Eso sin duda. Desarrollo de producto. Hoy día, y reconocemos esta necesidad en nuestra compañía, hoy día ustedes nos traen innovación. Y nosotros la apreciamos y desarrollamos contratos y implementamos sus innovaciones. Yo creo que tenemos que hacer un cambio en la relación con nuestros proveedores para que ustedes puedan invertir en innovación para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Innovaciones específicas para nuestras necesidades. Y el manejo del riesgo, sin duda, parte de nuestros lineamientos estratégicos de reducir la base de proveedores y globalizar nuestro panel, va a reducir el riesgo. Riesgos hay de muchos tipos. Esta oportunidad que nos da el gobierno de Estados Unidos poniendo tarifas de los productos que vienen de China nos ha abierto los ojos y nos ha llevado a deducir que debemos diversificar el footprint de nuestros proveedores. E intensificar e incrementar proveedores, por ejemplo, como aquí en México. Creo que yo tengo solo una más. ¿Qué podemos pedir de una experiencia de partenariado con Whirlpool? Y el primero es difícil de medir, que es el compromiso. Es muy, muy importante para nosotros tener el absoluto compromiso de nuestros socios estratégicos en la relación. ¿Y cómo lo demostramos? Haciendo inversiones específicas para nuestro negocio. Entendiendo nuestras necesidades, siendo proactivos para ayudarnos en las soluciones de los problemas. Pero eso solo se logra con el diálogo y un entendimiento mutuo de hacia dónde va la relación. Transparencia. También mis colegas lo han hablado. Transparencia es absolutamente importante porque en business, en negocios, en mi opinión, uno más uno no es dos. Dos personas altamente capaces pueden lograr más del doble que pueden lograr individualmente. Y de la única forma de llevar realmente una relación adelante es con transparencia. Transparencia desde el punto de vista de costes, desde el punto de vista de anticipar cuáles pueden ser los problemas que le puedo causar a mi cliente y en cualquier área. Respeto. Hay que entender nuestras necesidades como compañía y aceptarlas. A veces vamos a encontrar áreas de coincidencia y a veces no. Pero por sobre todas las cosas, respeto es uno de nuestros valores más importantes. El diálogo en base a la performance. Nosotros no vemos desde el punto de vista emocional la relación con nuestros socios. Tenemos que ser claros de cuáles son nuestras expectativas en la relación y no tiene nada de malo poner la realidad sobre la mesa. Es la mejor forma de comenzar un diálogo que nos va a llevar a mejorar. Y la mejora continua. Una vez que estemos en una situación satisfactoria, no nos podemos dormir en los laureles. Necesitamos mejorar continuamente. Y esa era mi última slide. Y veo cero segundos en el timer. Creo que lo he dicho nada mal. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación del ingeniero Luis Barrio en este quinto encuentro de negocios del CLELAC. Le pedimos que nos acompañe aquí todavía un ratito más en el estrado porque vamos a invitar al presidente de este clúster de electrodomésticos al ingeniero, Eduardo Elizondo, para que pase aquí al centro del estrado también. Y le entregué un merecido reconocimiento al ingeniero Barrio por su participación en este encuentro. Y nosotros agradecemos su participación con un caluroso aplauso. Gracias. 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 Gracias.